Desde sus trincheras, los soldados dominicanos comprobaron que los invasores los superaban en número. En la distancia y de manera simultánea, las tropas enemigas penetraron a territorio dominicano por el sur y por el norte. Aunque menores en número, en armas y en experiencia bélica, a los dominicanos les inspiraba el fervor patriótico y el deseo de ser libres e independientes. Durante 22 años, habían soportado todo tipo de vejaciones y les había llegado la oportunidad de liberarse para siempre del yugo extranjero. No sabían cuántos de ellos iban a sobrevivir a los enfrentamientos bélicos, pero todos estaban dispuestos a ofrendar sus vidas para alcanzar la tan anhelada libertad. Uno de los soldados comenzó a cantar una melodía aprendida recientemente. Sus demás compañeros se le unieron y juntos entonaron el primer himno dominicano. Al arma, españoles, volad al Dalí, tomad por divisa, vencer o morir. Usted está viendo esto gracias a Fundación Corripio, Indubeca y Banco BHD. Solo pocos días después de la declaración de la independencia, el primero de marzo de 1844, Santo Domingo estaba bajo el control de los febreristas. Habían tomado la fortaleza Osama y reemplazado la Guardia Haitiana con la recién formada Guardia Nacional. A pesar de todas las previsiones tomadas por Duarte, a los revolucionarios les faltaban algunos elementos cruciales, como el escudo de la nación y, en especial, un himno nacional. El poeta Félix María del Monte sintió el llamado de las musas y de su inspiración nació un himno para la Nueva República, el cual escribió en los días siguientes al pronunciamiento del conde. Un himno, del latín himnus, es definido como una composición poética, solemne o marcial, concebida para alabar dioses, epopeyas bélicas y héroes. El himno puede ser religioso, coral o marcial. Como composición musical es creado para ser cantado generalmente a coro, con el fin de estimular el fervor religioso o patriótico de las personas a las que está dirigido. Fervor patriótico no le faltaba a Félix María del Monte, quien junto al coronel y músico Juan Bautista Alfonseca, en el amanecer de la Independencia, escribieron el primer himno dominicano. Una tradición sostiene que en los comienzos de la Guerra Domínico-Haitiana, muchos patriotas, mientras dependían la naciente nacionalidad, solían entonar las notas del referido himno, cuyas primeras líneas decían Al arma, españoles, volad al Dalí, tomad por divisa, vencer o morir. Pero ese primer canto patrio, llamado himno de la Independencia, no sobrevivió por mucho tiempo. Y así, por complejas razones políticas, durante la Primera República, el país no tuvo himno oficial. Un segundo canto patrio fue escrito por el poeta y mártir Manuel Rodríguez Objío, dedicado a alabar las hazañas de los patriotas dominicanos durante la Guerra Restauradora. Indistintamente, se le llamaba himno de la restauración y también himno de Capotillo. Esta composición poética tampoco arraigó en la conciencia colectiva, aunque se dice que, en 1871, cuando el general Gregorio Luperón encabezó la Guerra Llamada de los Seis Años, protestando contra la anexión a Estados Unidos, en el campo de batalla, algunos soldados entonaban las letras del himno a Capotillo. Pero aparte de estas dos composiciones, transcurrieron varias décadas sin que la nación tuviera un himno nacional oficial. Así que, cada vez que en actos oficiales se le rendían honores de estilo al jefe del Estado, la banda de música interpretaba el himno francés, la marselleza o, en su lugar, una marcha española. Sin embargo, todo cambiaría en 1883. La noche del 17 de agosto de ese año, miembros de la primera asociación de prensa dominicana y otros invitados, se reunieron en la logia amazónica Esperanza, en la calle Las Mercedes, en la ciudad de Santo Domingo. El día anterior, el periódico El Ejo de la Opinión había anunciado que, como parte de las celebraciones del vigésimo aniversario de la Restauración de la República, se interpretarían unas melodías como potenciales himnos del país. En la velada se presentaron varias composiciones que recibieron aplausos, pero la más aclamada y aplaudida, con desbordante entusiasmo, fue la del maestro José Reyes, con letras escritas por el poeta Emilio Prudón, siendo esta composición la que mereció la aprobación de todos los presentes. Luego, esta fue presentada en Asua, en donde tuvo igual recepción entusiasta, y fue así como poco a poco este himno fue ganando popularidad en el seno del pueblo, en especial después que los restos mortales de Juan Pablo Duarte, fueron trasladados al país procedentes de Caracas, Venezuela. En esa ocasión, el 27 de febrero de 1884, en medio de un apoteósico recibimiento de la urna con los restos del principal padre de la patria, una banda de músicos interpretó las notas del himno de Reyes y Prudón. Desde entonces, el himno comenzó a ser tocado en actos públicos por lo menos dos veces al año, el 27 de febrero y el 16 de agosto, aniversarios de la independencia y la restauración, respectivamente. Cuando en 1894 se celebró el cincuentenario de la independencia nacional, el himno de Reyes y Prudón fue interpretado en diversos actos públicos, pero todavía no había sido declarado canto oficial del país. Tres años después, sin embargo, mediante una resolución del Congreso Nacional, el canto patrio adquirió categoría de himno nacional. Pero extrañamente, el general Ulises Herog, presidente de la República, engavetó dicha resolución sin que jamás se supieran las razones de tal proceder. Dos años después, Herogs fue asesinado y la mencionada resolución nunca fue promulgada. En los albores del siglo XX, la República Dominicana aún no tenía un himno oficial. Sin embargo, la composición de Reyes y Prudón comenzó a difundirse gradualmente entre la población. Sus estrofas y música se enseñaron en las escuelas, al tiempo que se continuó la práctica de cantarlo en actos públicos. Transcurrieron más de 30 años hasta que, finalmente, el Congreso Nacional, mediante la Ley 700 del 22 de mayo de 1934, lo oficializó como canto patrio de la nación. En ese entonces, la ley consignó que el himno era invariable, único y eterno. Compuesto por seis estrofas de ocho versos cada una, el himno es una partitura algo extensa. Por tal motivo, la Ley 210-19, que regula los símbolos patrios, establece que sólo sus primeras cuatro estrofas se consideran de uso oficial cotidiano, y son las que en actos oficiales, como en el sistema escolar, deben cantarse o escucharse en forma instrumental. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que en trépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo indolente y servil, si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Mas quisqueya la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Debido a que es un deber cívico y patriótico que todo buen dominicano aprenda y memorice las letras del himno nacional, es recomendable que los estudiantes conozcan su texto completo, aun cuando en actos oficiales solo se interpreten las primeras cuatro estrofas que son las más conocidas por la generalidad del pueblo. El capítulo séptimo de la Constitución consagra que los símbolos patrios dominicanos son la bandera nacional, el escudo nacional y el himno nacional. Está prohibido cambiar tanto su letra como su tiempo musical. Cualquier acto irreverente contra el himno será penalizado con sanciones que conllevan prisión y multas, según la ley 210-19. En reconocimiento a sus elevados méritos patrióticos, el maestro José Reyes y el poeta Emilio Brudón han sido reconocidos por la posteridad como próceres distinguidos de la nación dominicana y sus restos mortales descansan en el panteón de la patria. Un viaje a la historia llega a ustedes gracias a Fundación Corripio, Indubeca y Banco VHD.